hola buenas tardes amigos del youtube aquí llevándoles nuevas noticias nueva información fresca y relevante de los acontecimientos del día de hoy aquí andamos en el centro de sierva el día de hoy pueden ver está muy concurrido muchísima gente que se encuentra por esos lados ahora siendo con mi pequeño mi pequeño acompañante lo tengo a un lado mío pero no quiere salir a la cámara el día de hoy bueno pues les gustaría algo que grabar para más para que tengan algo que entretenerse buenas tardes buenas tardes a todo a toda la comunidad hoy es sábado un sábado muy frío saludos a todos por allá en el hermoso querétaro un saludo muy frío ¡Gracias! 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 ¡Ya tiene mucho dinero guardado! Buenas tardes Buenas tardes nuevamente aquí Vándoles estas tomas de este lado De aquí Estamos buscando artistas callejeros Solo encontramos ahí los de las Las cosas esas Quien sabe como se llamarán pero aquí andamos Esto es aquí el centro El Ciaro esta tarde noche Se encuentra muy oscuro está muy frío Este vamos a buscar Más artistas por ahí Vamos a ir ahí al centro de Ciaro a llevarles Unas tomas ahí del museo De los chicles donde miles Y miles y miles de gentes Personas ahí Estampan su chicle Así es que Aguántense tranquilitos Relajaditos Hay muchísima gente en esta tarde Aquí Ayer había grabado un video de aquí Pero accidentalmente Se me rompió Se me quebró Las señoritas que han posado aquí Amablemente para esta Para esta toma Aquí la mujer Del barba blanca Ahí va Trata de llevarle las tomas Que pueda Estos están haciendo fila Para ir para subirse al carrusel Un saludo a mi hermoso Querétaro A mi hermosa Churrias Saludos Otra fotografía ahí De las señoritas Que no piensen que no Las vamos a Está lleno Está lleno Están un saludo a mi hermoso De la luz Están ¡Gracias! ¡Gracias!